Bueno, una gran invitada hoy en entrevistas con Hernán Caleña, lo estábamos diciendo hace un rato, Adriana Ocampo Senior, por el segundo apellido con el debido respeto del que el primer apellido que tú tienes que es Ocampo, tengo una inquietud que seguramente tú al final me vas a decir si estoy en lo cierto o no, acorde a tu perfil, pero eso será en instantes, porque me gustaría mucho Adriana que les dijeras a la gente que se está interesando en este momento de lo que nos estás contando es, bueno, buenísimo lo que dice Adriana, pero ¿qué hago? ¿Dónde entro? ¿A qué plataforma? ¿Dónde me escribo? ¿Qué hago para hablar con ella? Dale un poco esa dinámica para que entusiasmemos a aquellas personas que tú, a través de lo que nos estás contando, pueden llegar. Mira, me pueden encontrar en LinkedIn, como dijiste tú, Adriana Ocampo Senior, y con mucho gusto me pueden conectar por allí, y yo trato de siempre de contestar los mensajes cuando cuando las personas me contactan, me pueden enviar un mensaje privado y nos ponemos en contacto. Por ahí me pueden encontrar a Adriana Ocampo Senior a través de LinkedIn. Buenísimo. También a Ocampo Senior por Twitter, por ahí me pueden seguir también. Esas son las dos plataformas profesionales que más manejo. Excelente, excelente. Bueno, estamos, y siempre tenemos que tocarlo, no sé si para bien o para mal, yo pienso que más para bien que para mal, en esta nueva época donde nos tocó a nosotros vivir una nueva normalidad, en donde venimos de un proceso donde este 2020, pues con todas sus complejidades asociadas a la pandemia. Uno mira de pronto las noticias y se encuentra con que, en el caso del que tú te mueves mucho, que es en el tema de la aeronáutica, vive con cierta preocupación que hay algunas organizaciones que digamos son las que en medio todo se han visto muy afectadas, como el caso del turismo, el caso de la cultura, pero también uno se da cuenta que en el caso, por ejemplo, de la aerotransportación o de los barcos, también ha existido un freno obligatorio. ¿Tú cómo lo ves hoy en día? ¿Cómo piensas que esto empieza a acelerarse al estilo de una turbina de jet? Pues mira, es claro para todos que una de las industrias también que se ha visto muy afectada con todo esto del COVID ha sido la industria de la aviación. Eso es claro para todos y sabemos que van a pasar muchos años antes de que todo vuelva a la normalidad. Lo que sí les puedo decir es que, por ejemplo, mi empresa de la mano de las otras, de las otras empresas de manufactura y también con las aerolíneas y con los aeropuertos, estamos trabajando en una iniciativa para devolverle la tranquilidad y la confianza a los pasajeros para que vuelvan a viajar. Pueden encontrar mucha más información en la página web, en inglés se llama Confident Travel Initiative, y ahí pueden encontrar también las tecnologías en las que estamos trabajando. Así que poco a poco vamos a volver a la normalidad. Obviamente tenemos todos que seguir con los reglamentos que se han impuesto, ¿verdad? De seguridad para poder viajar. Yo ya he empezado a viajar de nuevo, ¿verdad? Pero hay que hacerlo con responsabilidad. Con mucho protocolo, ¿no? Y siguiendo todas las normas de seguridad. Pero sí, pues es una realidad que nos hemos visto muy afectados, pero seguimos siendo muy resilientes. Lo vimos hace muchísimos años atrás, después de septiembre 11, por ejemplo, pero también hemos visto que salimos fuertes después de esto trabajando, trabajando juntos. Nosotros ya, pues como empresa, veníamos un poco chocados desde el año pasado también por otros motivos, pero seguimos trabajando muy fuerte para salir adelante. Fantástico. Adriana Ocampo Senior, llegando a la parte final, yo sé que tú tienes tu Colombia muy arraigada y sobre todo que tienes una mezcla entre el sancocho, bayuno, el aborrajado, pero la arepa es huevo y el sancocho es sábalo, esa mezcla fantástica de colombianos. Pero ese señor, cuando yo empecé a encontrar la hoja de vida y lo quería dejar en la parte final, porque tú eres la protagonista de esta entrevista, y es que me enorgullece más saber que tengo una colombiana que es nieta de uno de los principales promotores del fútbol colombiano durante todas las épocas. fundador del mejor equipo del mundo, lo digo yo muy objetivamente, y les estoy hablando que fue el fundador del club de los millonarios, que fue tu abuelo Alfonso Senior, del cual tenemos altísima gratitud, fue presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, casi nos lleva el mundial de fútbol a Colombia, y del cual pues es tu abuelo que lo tenemos siempre en el corazón. Yo ya sabía que ese azul por ahí subliminal tuyo, algo tenía que ver con tu abuelo, creo yo. Muchas gracias, un orgullo para toda la familia. Sí, dudablemente, es un orgullo y de verdad pues ha sido un placer compartir contigo estos 30 minutos que vuelan, pero sobre todo a mí me encanta siempre traer a colación que colombianas como tú, dejan no solamente en alto el nombre de nuestro país, no solamente dejan en alto el nombre de las mujeres como tal que cada vez nos dan, como decimos en Colombia, sopa y sé con muchas circunstancias, y lo digo con mucho respeto. Y de verdad, un honor y espero, ojalá que estos abrazos virtuales que nos damos hoy, tengamos la oportunidad de que sean efectivos prontamente. A ti, inmensas gratitudes y a ustedes, televidentes, gracias por estar con nosotros en esta franja, así como Adriana, la próxima semana tendremos grandes emprendedores en entrevistas con Hernán. Felicidades.